Inventario 18V EC3186, es un vehículo Peugeot 206, modelo 2005 color negro, presenta daño en la parte frontal, lado izquierdo, suspensión delantera dañada, la fascia rota, también el faro, el cofre apoyado, su faro derecho no está roto, el motor aparentemente completo, cuenta con la batería, caja de fusibles, su computadora, el aceite de motor está sucio, el marco radiador roto, el radiador está doblado, la base del faro izquierdo está doblada, salpicadera dañada, la suspensión delantera dañada, el ring doblado, la llente está rota, la puerta delantera tallada, también presenta pequeñas abolladuras, su parabrisas no se alcanza a ver roto, cuenta con antena, pasamos al interior, las vestiduras son de piel, están sucias, es automático, solamente cuenta con un módulo de estéreo, sin la carátula, costado está doblado, pasión trasera tallada, la moldura trasera rota, calabrera derecha, en el interior cuenta con agua, la tolva suelta, costado derecho rayado, también las puertas, sus llantas están desgastadas, llanta delantera derecha, completamente baja,